Como la garamata Ya ve, excelente Es tuyo Domínalo Yuko, hey Aleja Torrán Te agarraron la vuelta Chamo, no te vayas de frente al sí Ya te la vio Yuko, hey Dale la vuelta, dale la vuelta Vete acercando de a poquito Y el próximo, ya ve Uy, casi, casi Yuko, no te dejes ganar, chico Hey Eso Jaime Sí ¡Aime! Yuko, excelente Muy buen punto este Tú te echamos bien en tu combate Si ustedes no tuvieran padrones Pero aquí son una cosa Y cuando compiten yo no sé qué es lo que les pasa ¿Preparado? Hey, dos iguales No te dejes ganar por el cinturón negro Te dejes ganar por el cinturón negro No vas a ser negro nunca Te vas a quedar en verde ¡Hey! Ajá Calmaíto, calmaíto Dale tu distancia Acércate de a poquito No lo ataques Ahí Manténlo Viste, lo tienes acorralado Está corriendo como lo... ¡Chamea! Me faltó un poquito Y tú tienes que brincar Y dale arriba ¡Pum! Una trompa ¡Chuco! ¡Chach! Te da las manos Muy bien Arriba ¡Chach! ¡Chach!